Creo que es importante tener en cuenta que hemos presenciado una elección de medio término en este domingo en la Argentina, con lo cual la caja de resonancia de esta elección es el Congreso de la Nación y ahí no vamos a experimentar ni ver demasiados cambios, con lo cual sigo pensando que la mejor forma de construir las políticas públicas, en este caso lo que hace a la industria, es a partir de una fuerte articulación público-privada y es por ello que nosotros creo que debemos seguir en esta suerte de mesas de diálogos que se analizaban en temas concretos para ver cuál es el mejor aporte que podemos hacer desde el sector privado al sector público a efectos de fortalecer nuestras políticas nacionales. Todo lo que tenga que ver con la inversión es el desafío que tenemos en los próximos años en la Argentina para poder naturalmente no solo aumentar nuestra capacidad industrial instalada y productiva, sino por supuesto creo que en sectores como la matriz energética son claves estos desafíos a efectos de poder darle más competitividad a nuestra economía. Las incertidumbres en alguna medida deben ser dejadas de lado porque la política y en este caso los términos electorales de medio término no deben ser factores que interrumpan el crecimiento de una actividad económica en un país, con lo cual a mí me parece que, dicho ya los desafíos que mencionábamos presentemente, el 2014 debería ser un año en el cual por lo menos mantengamos y con los desafíos que tenemos pendientes y nos ponemos a trabajar poder lograr una suerte de crecimiento que favorezca sobre todo en mi opinión a las economías regionales. La política de sustitución de importaciones es algo importante para la Argentina y cuidar nuestro mercado doméstico es importante porque es lo que va a aportar mayores y mejores niveles de empleabilidad en la Argentina. Creer que depender solamente de productos que o son nacionales o son importados es indiscriminado y no es positivo. Yo creo que hay que seguir trabajando para sustituir importaciones en la medida que sea posible y por supuesto aquellas actividades que dependan de insumos importados tener la posibilidad de seguir trayéndolos con el ritmo necesario para poder seguir fomentando la actividad industrial. Lo que hace a las paritarias y las relaciones gremiales han transitado en estos últimos años niveles muy aceptables dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo. Se han podido dialogar, hemos podido siempre trabajar y establecer, por ejemplo, los parámetros de salarios mínimos vital y móvil. Y esto me parece que es el camino correcto para los próximos años y por supuesto creo que es indispensable el diálogo entre el empresariado y el sector sindical.